¿Qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Analizamos una semana más en los mercados. Semana clave porque en Estados Unidos estamos muy pendientes de conocer ese dato de inflación que se conocerá el viernes después de conocer el dato de empleo de la semana pasada. Y en Europa, pendiente también de lo que diga Alagar, al frente del barco central europeo. Hablamos de los niveles clave, como siempre, con Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de trading de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal, chicos? Hola, Silvia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Estamos muy pendientes, Carlos, de muchas variables a ambos lados del Atlántico. Empezamos con Wall Street. Los índices acaban de abrir ahora mismo control negativo, muy pendientes de ese dato de inflación que vamos a conocer este próximo viernes, sobre todo para ver cuáles van a ser los próximos pasos de la Reserva Federal. Y, sobre todo, cuando cada vez hay más declaraciones por parte de directivos de empresas de Wall Street que empiezan a alertar de que la situación viene más complicada de lo que inicialmente estaba previsto. ¿Cuál es la previsión que tienen acerca de la economía y, sobre todo, la previsión acerca de los índices? Bueno, en primer lugar, afirmar eso. Lo que tú acabas de decir, que cada vez hay más voces de que las cosas parece que se va a complicar bastante en los mercados. La semana pasada, el CEO de JP Morgan, Jamie Damon, pues dijo que en una conferencia financiera en Nueva York, en la que la sala estaba llena de analistas e inversores, que está preparando a su banco, que es el mayor banco de los Estados Unidos, como muchos de ustedes sabrán, pues para un huracán económico en el horizonte, y aconsejaba a los inversores que hagan lo mismo, que se preparen para ello. Anteriormente hablaba de posible tormenta y ahora ya está matizando y lo que no sabe es que el tamaño del huracán, si sea mayor o menor. Bueno, a partir de aquí, las dos cosas que le preocupan a Damon en este momento es, de una parte, el ajuste cuantitativo que está programado para comenzar este mes y que aumentará la reducción de tenencias en bonos en 95.000 millones mensuales, y el otro gran factor que le preocupa a Damon es la guerra de Ucrania. Pero ya, aparte del tema, por supuesto, que pueda ser humanitario, es el impacto, desde el punto de vista económico y financiero, es el impacto que está teniendo y va a tener la guerra de Ucrania en los productos básicos, incluidos entre ellos los alimentos y el combustible. Incluso, llevaba a estimar que el petróleo lo veía que podría llegar incluso a los 150, 175 dólares el barrio. Dicho esto, si nos vamos a los gráficos, pues en los gráficos vemos que ha habido una caída fuerte, estas semanas atrás, estamos en gráfico semanal, aquí arriba a la izquierda tenemos el S&P 500, y nos dejó un mínimo en 3.810, a partir del cual se ha iniciado un rebote. Este rebote, hay otros analistas que también ven tormenta, como Hartnett, del Banco de América, que en su momento ya lleva bastantes, bastantes semanas, incluso me debería decir meses, diciendo que el segundo semestre de 2022 iba a ser muy complicado, no entra en cómo terminaría, pero que iba a ser muy complicado, y realmente él lo que piensa es que esto es un rebote, y para nosotros, desde nuestro punto de vista técnico, lo que vemos es un rebote. ¿Qué sucede con el rebote que se está produciendo ahora mismo en los mercados? Bueno, pues que mientras el Nasdaq, el Nasdaq, bien, en gráfico semanal, no supere el 13.065, el rebote, pues seguimos dudando del mismo, y en cualquier momento podría volver a afilarse, porque está formando una divergencia bajista en ese nivel, respecto tanto al SP500 como al Dow Jones Industriales. Y en el caso de que lo supere y ambos SP500 y Dow Jones Industriales se mantengan por debajo del 4.114 y del 32.272 respectivamente, pues en el caso de que superen todos a la vez, pues lo que podríamos ver es que continuará el rebote hasta niveles ya importantes. Yo no creo que llegue hasta allá, pero podría incluso llegar al 4.595 el SP500 como referencia, y para los que tienen Dow Jones Industriales como referencia, podría llegar perfectamente a la zona de 35.372, 35.824. En fin, estamos en un momento complicado, y lo que no deberían de hacer es perder en ningún momento, sobre todo el SP en 3.810, porque podríamos ir perfectamente al 3.600 e incluso 3.400. Estamos todos muy pendientes de las noticias que lleguen en torno a la guerra de Ucrania. De hecho, salía hace unos minutos Moody's advirtiendo de que todos los embargos que estaban haciendo al petróleo rusivo iban a tener consecuencias en inflación y en el crecimiento a nivel mundial, con lo cual, pues ojo también con las medidas que se toman en Europa. También estamos muy pendientes esta semana de las declaraciones del Banco Central Europeo, de las medidas que toman y, sobre todo, del guidance que dé acerca de cuáles van a ser los próximos pasos del organismo en materia de tipos de interés y de reducción también de los estímulos. En el caso de los índices europeos, ¿cuáles son los niveles que nos deben de perder, Carlos? Pues, en principio, el que no deberían de perder, tenemos marcado el 13.380 para el DAS 40, en gráfico semanal, y para el índice Eurostox 50 tenemos el 3.526. Hay que tener en cuenta que la proximidad de la media de 200 es que suele actuar de freno y no deberían de perder esos niveles. Luego, en rebote, pues al alza deberían de superar claramente y a la vez el DAS el 14.925 y el 4.025 el Eurostox 50. En cuanto al IBEX, la parte local es el que desde principio de año se está comportando mejor de los índices que revisamos normalmente, incluidos los cuatro europeos y los cuatro estadounidenses, y realmente se está comportando mejor y el intento de superar la resistencia que tenían en el 8.900, 8.915, lo probó la semana pasada, retrocedió y ahora mismo está volviendo a intentar el atacar esa zona. Veremos cómo acaba esta semana y si acabara por encima, pues perfectamente podríamos ver niveles de 9.200, 9.300, pero tienen que acompañar desde nuestro punto de vista, tanto el DAS como el Eurostox, provocando un rebote, o sea, teniendo, perdón, un rebote mayor de lo que están teniendo ahora. Entonces, estamos en una circunstancia complicada y de momento puede ser que los precios, hasta que esas noticias salgan el viernes y el resto de noticias que estamos esperando, pues podría estar el precio lateralizándose y no avanzar excesivamente. Estamos muy pendientes, precisamente, de la Vosa Española. Hoy se han publicado resultados de Inditex, una compañía que ha batido estimaciones y de la que muchos expertos empiezan a alertar de que no va a ser capaz de mantener el ritmo de crecimiento que ha mostrado en este trimestre, durante el resto del año, sobre todo por el impacto que puede tener en sus cuentas, pues, en la guerra de Ucrania. Mónica, cuando hablamos del aspecto tónico de la compañía, ¿cuáles son los niveles a tener en cuenta en un momento como el actual? Bien, pues, efectivamente, Inditex ha publicado resultados, además, muy buenos resultados, con un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado, un 80% en el nivel de beneficio, pero con otros ratios, desde luego, también muy positivos. Realmente, si vemos Inditex desde este gráfico diario, aproximadamente, en la fecha en la que se anuncia que Marta Ortega va a ser la nueva nación de la compañía, este valor sufre una caída superior al 42%. Después, bueno, pues, ha tenido sus idas y venidas, pero comienza a, bueno, pues, a intentar levantar el vuelo. Cuando tenemos que pensar en que realmente se podría comenzar a desarrollar un tramo de tendencia alcista interesante, bueno, pues, si se superara este nivel en 24-23, el próximo, la próxima zona, digamos, de control sería la de la media de 200, que ahora mismo está en 25-66. Realmente, si consiguiera superar ambos niveles, podría desarrollar un tramo alfa que podría acercarse a la zona de los 28 euros. Dentro de la Bolsa Española, en las últimas semanas, cuando le preguntamos por valores recomendados, siempre os ha dicho que Solar y Acción Energía eran dos de las compañías que lo estaban haciendo bastante bien, sobre todo por ese apoyo, ¿no?, por parte de la Unión Europea a los planes de las renovables. No sé si seguimos vigilando también estos valores cuando hablamos del selectivo español. Sí, sí seguimos vigilándolos porque, bueno, cuando lo comentamos, apuntábamos a la zona en torno al 19-39, esta zona de aquí, en la que si se producía un retroceso, quizá podríamos valorar, incorporar, abrir una posición. Desde ese momento, el valor ha subido, con respecto a este máximo de 30 de mayo, un 21,72%. Luego ha vuelto a retroceder y ahora se está moviendo en esta zona en torno al 23-36. Si nos hemos sumado en este entorno y no hemos tomado beneficios, que desde luego un beneficio de esta índole en un valor del IBEX 35 no es nada despreciable, si no hemos tomado beneficios, desde luego lo que sí consideraríamos es seguir muy de cerca diariamente la evolución del valor porque sería una pena perder todo esto. En cualquier caso, si consigue superar con claridad esta zona entre 23-36 y este máximo de aquí, en 23-59, es decir, si consiguiera superar el 23-60, podría desde luego continuar el tramo alcista. Y en el caso de ACCIONA, que también es el otro valor que comentamos, se dio la misma situación, se produjo ese retroceso. El valor ha subido menos que en el caso de SOLARIA, pero ha llegado hasta el máximo que se ha producido hoy al tener una subida superior al 11%. Volvemos a decir lo mismo, continuaremos. Sí, no hemos deshecho las posiciones, vigilando el valor muy de cerca para no perder gran parte de este beneficio. Esto cuando hablamos de la voz española, si hablamos de Estados Unidos, creo que lo que hemos empezado hablando en esta entrevista, yo no sé si, ¿dónde estáis viendo? ¿Qué valores estáis viendo potencial en un momento? Como el diálogo, la Mónica. Pues mira, estamos viendo potencial en valores que están en compañías petrolíferas que están de Estados Unidos. Entonces, lo que en primer lugar, para que eso sede ahora mismo, el petróleo está cotizando en... Segundo, perdón, si me da cuenta al botón de compartir pantalla. El petróleo ya está subiendo un 0,59%, está cotizando en 120,11%. Todavía tiene un cierto recorrido hacia este máximo en torno a 126 y después de 126 todavía tiene, si lo consiguiera superar, un tramo alcista importante hasta la zona de 140. Eso le da margen a las compañías que voy a mencionar, por poco es el análisis. En Exxon, lo que podemos apreciar es que desde este máximo de aquí, si se produjera un retroceso antes de ese tirón que acompañara al petróleo hacia la zona de 95, 94,5, 95 aproximadamente, en esta zona de aquí, sería una zona interesante a vigilar si queremos incorporar un valor de este estilo a la cartera. Habría el mismo análisis de cara a Chevron. Aquí buscaríamos un punto en torno a 172, una cosa así. Y en el caso de EOGE, que es otra compañía ligada a este sector, nos estaríamos pensando en una zona en torno a 135 o 133. En cualquier caso, lo que sí recomendamos, en caso de intentar abrir una posición en esas zonas, desde luego seguir el valor muy de cerca, porque realmente no podemos olvidar toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, bueno, es un sector que, por supuesto, depende completamente de la evolución del petróleo y la evolución de los precios del petróleo también manda a depender en gran medida de este conflicto que antes mencionabas. Seguiremos muy pendientes no solo del conflicto, sino de todas las noticias que afectarán a los mercados, al precio del petróleo y a todos los valores que hemos comentado. Como siempre, Monica Triana y Carlos Fil, un placer teneros aquí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes. Y recuerden a estrategiasinversion.com para seguir las recomendaciones de nuestros mejores expertos y analistas. ¡Gracias!